A la mesa a Chamil Silva, analista político, profesor universitario, quien ya nos había acompañado, experto en estos temas y que también nos va a dar muchas luces sobre el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Así que, Chamil, muchas gracias por volver a acompañarnos. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por la invitación. Casi que ya eres parte de la casa. Ya casi, sí. Muy bien. Grandes amigos como el doctor Juan Carlos Pinzón. ¿Qué es la elección de estas elecciones en Estados Unidos? Bueno, lo primero es que Estados Unidos está atravesando la peor crisis sanitaria de toda su historia. Estamos hablando de por lo menos 7 millones de contagiados, 215 mil muertos, más de 50 mil contagiados nuevos cada semana. Pues eso es un antecedente importante para entender el contexto de estas elecciones. Lo segundo es que también es una crisis social. Estamos hablando de que en estos momentos por lo menos 62 millones de estadounidenses han solicitado subsidio de desempleo. O sea, son más o menos 900 mil semanales y más de 27 millones de personas han perdido el subsidio por enfermedad. También es una crisis ambiental, una crisis ambiental que el gobierno actual niega, que tiene que ver con el cambio climático. Y ahí estamos hablando de más de 2 millones de hectáreas que se perdieron este año por incendios. Estamos hablando también de 8 huracanes este año, de docenas de tormentas tropicales. Sí, más de 16 mil millones de dólares en daños. En ese orden de ideas, estas elecciones se convierten en un plebiscito hacia Trump. Trump sí, Trump no. Y también en un referendo a la gestión de Donald Trump de los últimos cuatro años. ¿Qué es lo que yo veo? Que Donald Trump tiene la misma estrategia de hace cuatro años. ¿Qué es lo que también veo? Que es casi seguro que no se va a dar un resultado el mismo día de las elecciones. Porque hay más de entre 7 y 10 millones de personas en estos momentos ya votaron por correo. En ese mismo orden de ideas, el gobierno de Donald Trump le ha quitado presupuesto al servicio postal estadounidense en los últimos años y el servicio está desbordado. Es muy probable, estoy casi seguro, que vamos a estar hablando del resultado entre el día de las elecciones 3 de noviembre, por lo menos hasta el 20 de enero, que es cuando la gestión termina. Sí, una de las opciones es que eso se resuelva en la Corte Suprema, pero también es cierto que si eso no se resuelve, que es muy probable, según la ley electoral de los Estados Unidos de 1947, en teoría tendría que asumir la presidencia mientras eso se resuelve Nancy Pelosi. Sí, presidente de la Cámara. Bueno, en esa época no habíamos nacido ninguno, ¿cierto? Aquí de este donde está. Ya voy a preguntarles cuál va a ser el efecto importante trascendental en las elecciones en los Estados Unidos. Pues a ver, en términos del voto popular las encuestas seguramente están en lo cierto, así como lo estuvieron en el 2016, porque finalmente Hillary Clinton le ganó a Donald Trump en cuanto a voto popular, la diferencia fue de más de 3 millones de votos. El problema a lo que tienen que entender los televidentes es el tema del colegio electoral. Entonces, hay los estados en los Estados Unidos, tienen unos delegados al colegio electoral y esos delegados son proporcionales a la población del estado. Entonces, en términos de la estrategia de campaña, Donald Trump perdió en el voto popular, pero ganó en estados clave que fueron Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Por ejemplo, Alaska, que es un estado prácticamente deshabitado, tiene más o menos el mismo número de delegados del colegio electoral que California, que es un estado de millones de personas. Entonces, estratégicamente hablando, ambos campañas se enfocan en los estados clave, en los estados que pueden terminar siendo definitivos a la hora de ganar esos 270 delegados que se necesitan para convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ahora, ahí es donde entra el tema de Colombia y de América Latina. Florida es un estado clave y lo ha sido en los últimos 20 años. Y a Florida, en los últimos 20 años, pues han llegado muchísimos latinos, colombianos, venezolanos. En estos momentos en Florida hay por lo menos un millón de colombianos con la posibilidad de votar. Y un estado clave como Florida o Nueva York, como dijo el exministro, se terminan convirtiendo en el centro de la campaña. Y por eso hace unas semanas entonces vimos... ¿Eso puede definir la elección? La puede definir completamente. Entonces, por eso vimos hace unas semanas a Donald Trump hablando de que Joe Biden estaba apoyado por Gustavo Petro. A Biden hablando de la necesidad de apoyar a Colombia en el tema de la migración venezolana. Porque le están hablando a esos electores porque un delegado puede cambiar por completo la elección. Muy bien. John Jairo, ¿qué elemento es importante para quienes tienen la decisión en los Estados Unidos? Pues a ver, digamos que los electores sean del país que sea, siempre van a estar preocupados por su empleo, por su salud, por su educación, por cómo vivir bien. La cuestión ideológica es importante sobre todo para poblaciones muy puntuales. Por ejemplo, los cubanos que viven en Florida y que escaparon de la isla de Cuba en los últimos 50 años. A ellos les puede sonar mucho más que se acuse a Biden de socialista o de comunista o de lo que sea, que el tema de la educación, de la salud, de los temas que le preocupan a cualquier ser humano. El tema de China, el tema de China, pues lo hablamos en el debate de las fórmulas vicepresidenciales. China es la potencia del siglo XXI, así como lo fue Estados Unidos en el siglo XX. Cualquier país le conviene tener buenas relaciones con China y sobre todo Estados Unidos porque China es dueña de buena parte de su deuda esterna, de los bonos del tesoro de los Estados Unidos. Realmente la guerra friada va a continuar, sea con Biden o sea con Trump. Hay algo que se confunde mucho y es creer que el gobierno de Donald Trump le apostó a encerrarse en sí mismo. Y realmente lo que pasó es que el gobierno de Donald Trump le renunció al multilateralismo. Por eso entonces se están saliendo de la OMS. Por eso también salieron del acuerdo de París. Por eso también renunciaron al acuerdo nuclear con Irán. Lo que le está apostando al gobierno de Donald Trump es a tratar país por país, sus intereses. Entonces negoció con México y con Canadá un nuevo acuerdo que beneficia sobre todo a los Estados Unidos. Con China intentó con la guerra comercial evitar que China siga en su avance tecnológico, pero eso no es un acercamiento como apropiado porque al final China puede dedicarse a su mercado interno. Intentó acercarse a Rusia para poder confrontar a China, pero le salió mal porque China y Rusia tienen una alianza estratégica que seguramente va a permitir que ambos países defiendan sus intereses en las próximas décadas. Al final, el tema sobre todo es la discusión interna y las decisiones que ya mencionaron. O sea, buena parte de los votos ya se decidieron. Este debate seguramente no va a cambiar nada y el debate del 3 de noviembre hasta el 20 de enero. Ok, muy bien. Bueno, me está pidiendo... Bueno, primero una nota al pie. Yo considero que si este gobierno se hubiera dedicado a implementar por lo menos la reforma rural integral y el punto de sustitución de cultivos de uso ilícito de los acuerdos de La Habana, el problema que tenemos en estos momentos en los campos colombianos, las masacres y demás, no sería la gravedad que tenemos ahora. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Donald Trump lo que ha venido diciendo en los últimos años es que lo que hay que hacer es fumigar, fumigar y fumigar. Algo que en los últimos 30 años no ha funcionado para acabar con el problema del narcotráfico en este país. ¿Quién nos conviene más? Joe Biden, pero no por Biden, porque es que Biden no está ahí por obra y gracia de su personalidad. ¿Sientes que Biden está girado a la izquierda? Es que estamos hablando de una propuesta diferente. Estamos hablando de una propuesta en la que tiene que ver Bernie Sanders, en la que tiene que ver a Alexandra Ocasio-Cortez, en la que tiene que ver el ala más progresista del Partido Demócrata, que está hablando de que, por ejemplo, el cambio climático es una realidad y que lo que hay que hacer es girar rápidamente a sinergias renovables y generar empleo con eso. A eso le llaman el Green New Deal. Está hablando de que es un ala progresista que está muy preocupada por la situación de derechos humanos en Colombia. Ustedes pueden revisar lo que ha dicho Alexandra Ocasio-Cortez en el Congreso de los Estados Unidos, preocupada por la situación de derechos humanos y pidiendo cuentas, porque los demócratas son los más preocupados en ese orden de ideas, porque es que hay relaciones entre los sindicatos colombianos y los sindicatos estadounidenses y no nos van a soltar presupuestos si no nos ponemos las pilas con las masacres, con los asesinatos, con todos los problemas que ya conocemos. Pero eso que usted está diciendo no es verdad, porque están dando la plata. Y usted está hablando de unos congresistas, yo conozco el Congreso, de no sé cuántas horas caminé y hablé con cada uno de ellos. Está hablando usted de la más izquierda, izquierda del Partido Demócrata. Están dando la plata porque la plata es la del gobierno. No, 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 la aprueba el Congreso. Y el Congreso es el que define cómo se hace. Hay un presupuesto aprobado. Pero usted dice cosas que no son exactas y yo tal vez lo invito a que es bueno el análisis, pero es bueno decir la cosa. Yo lo escuché, yo lo escuché. No, yo lo sigo escuchando. Pero le ayudo, pero le ayudo, le ayudo. Miren, perdí el hilo. Lo que estaba diciendo precisamente es que nos conviene Biden no por Biden, sino por la propuesta que está representando en estos momentos. Ahora, yendo un poquito más allá, lo que le conviene a Colombia realmente es que no tenga una política que dependa de lo que ocurra en Estados Unidos, como dijo el exministro ahora. Los teóricos de las relaciones internacionales le dicen a la política exterior colombiana que la califican de respice polium, o sea, que nos hemos dedicado a los últimos 100 años a mirar hacia el norte. Lo que deberíamos hacer es preocuparnos por nuestros vecinos, pero no en clave guerrerista ni en clave de confrontación. Independientemente del gobierno que haya en Venezuela, sea de izquierda, derecha o de lo que sea, es la frontera más extensa que tenemos. Y por lo tanto, deberíamos preocuparnos por tener relaciones cordiales con el gobierno que haya en el vecino país siempre, sobre todo porque en términos económicos nos conviene un montón. Deberíamos estar, si hubiéramos implementado la reforma rural integral en los últimos tres años y la sustitución de cultivo de uso ilícito, tendríamos una mejor situación en el campo en estos momentos y podríamos estar planteando en estos momentos venderle comida a los venezolanos. Y eso es lo que no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque seguimos en la misma lógica de que la única manera de resolver el problema del narcotráfico es de manera violenta. Una última cosa. Este tema del narcotráfico no se resuelve así. Y no se resuelve así por una cuestión que yo no creo que sea una cuestión solo de estilo. O sea, estamos hablando de un gobierno machista, de un gobierno ultraconservador, de un gobierno que está incentivando una cultura de exclusión en los Estados Unidos que genera violencia. Han existido en la elección del 2016 y en la del 2018, en las elecciones del 2018, manifestaciones armadas de supremacistas blancos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se ven envalentonados por un presidente que no es capaz de condenar esto. Cuando uno ve qué políticos están acá en Colombia muy de acuerdo con Donald Trump, estamos hablando de personajes como María Fernanda Cabal. Entonces, esa cuestión de estilo termina corriendo el sentido común de los votantes. O sea, si los votantes ven que está bien ser machista, está bien ser excluyente de parte del presidente, pues entonces la gente común lo va a seguir haciendo y se va a sentir validada. Entonces, esa cuestión de estilo tiene consecuencias muy graves en las sociedades. Entonces, por eso también es conveniente que no gane Donald Trump. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a una retórica de inclusión, de promoción de los derechos humanos, de evitar creer que está bien ser racista, está bien ser machista. Eso no es algo solo de forma. Pero desde esa perspectiva sí es importante que miramos lo nuestro. Porque si miramos las copias de lo que es en Estados Unidos, pues vamos a terminar en una mala copia, creo yo. Holguita. Yo creo que Colombia tiene una oportunidad, si tuviéramos un gobierno con la intención de tener una política exterior autónoma y soberana, de marcar la pauta en términos de lo que va a ser la discusión sobre el problema del narcotráfico en los próximos años, si gana Biden. ¿Y si gana Biden por qué? Porque Kamala Harris es una de las ponentes de una ley federal de legalización de la marihuana. La marihuana ya está legalizada en una decena de estados en los Estados Unidos. Un montón de empresas están ganando millones de dólares con ese negocio. A través de ella, Colombia podría estar marcando la pauta en una discusión diferente a la que hemos tenido en los últimos 30 años, que es fumigar, violencia y demás. La marihuana no se fumiga, ¿no? Solo para que... Sí. Nunca se ha fumigado. Sí. Nada que ver eso con la fumigación. Es la coca, el tema que se ha atacado, y la amapola. El uno produce cocaína y el otro heroína. Sí, señor. A lo que me refiero es sobre todo a cambiar la estrategia en términos del narcotráfico, porque evidentemente no nos ha funcionado lo que hemos hecho en los últimos 30 años y en lo que ha insistido Donald Trump en los últimos cuatro años es en lo mismo. Entonces, si gana Biden, seguramente vamos a poder marcar la pauta si tuviéramos un gobierno que se preocupara por esa clase de intereses soberanos de nuestro país. Ok. Yo, Jairo, tienes 30 segundos. Según la sociedad colombiana. Correcto. Así que gracias. Chambil, muchas gracias por acompañarnos. Julio, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Siempre serás bienvenido. Gracias. Julio, gracias por la invitación. Y pues qué chévere en esto, hablemos claro, ¿verdad? Como dice Juan Carlos, distintos puntos de vista. Claro que sí. Ahí nos encontramos en esos distintos puntos de vista. No será la única ocasión en que le tendremos. John Jairo, muchas gracias. Una buena noche, John Jairo. Muchas gracias, Julio. Adelante. Y bueno, pues seguimos adelante con ese programa todos los lunes. Nos veremos el lunes a las... Bueno, quizás cuando va a cambiar de horario, Julio. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Porque ya por lo menos esta noche lo hicimos de alguna manera también por el tema de los debates. A ustedes, muchas gracias. Quédense en la señal con Cable Noticias porque tendremos enseguida la transmisión completa del debate de los Estados Unidos con la señal de Voz de América. Y ustedes podrán perfectamente, sin ninguna interrupción, poder apreciar a estos dos candidatos en su último debate. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.